Quiero leerte la siguiente noticia, dice El azobispo Viganó habló sobre el plan para destruir la sociedad y la Iglesia desde adentro. A ver si nos lo ponen en pantalla los compañeros. Ahí tenemos la noticia. Estefanía, el azobispo Viganó está siendo muy crítico con la Agenda 2030 y con Francisco. Y en este caso está diciendo a las claras, un miembro de la Iglesia, de que hay gente dentro de la Iglesia que quiere destruirla y contribuir a la destrucción del mundo. Correcto, si el azobispo Viganó lleva ya varios años siendo lo que muchos consideran una voz profética, incluso lo han catalogado como el nuevo Elías para estos tiempos. Una voz que clama en el desierto y que da una visión sobrenatural de los acontecimientos históricos que estamos viviendo en este momento. Hasta cierto punto, esto es cierto, la voz de Monseñor Viganó es clara en muchos aspectos. Él está denunciando claramente que nos enrumbamos hacia el reinado del anticristo y que Jorge Mario Bergoglio es un claro cómplice ejecutor de los planes que nos enrumban hacia el anticristo. Sin embargo, hacia el reinado del anticristo, sin embargo, a mi modo de ver, Monseñor Viganó sí denuncia y anuncia varias verdades, pero no la verdad completa. Su discurso sobre el estatus de Jorge Mario Bergoglio ha sido lamentablemente muy oscuro, muy ambiguo, contradictorio y poco claro. Porque a mi modo de ver, él falla en reconocer que Jorge Mario Bergoglio no es un papa, sino un antipapa. Y además, Monseñor Viganó nunca jamás en estos años que lleva denunciando su labor de denuncia, no ha reconocido al papa Benedicto XVI como el verdadero papa actual. Entonces, digamos que Monseñor Viganó sí reconoce ciertas verdades, pero esta verdad fundamental de que el papa no es Bergoglio, sino Benedicto, él no la reconoce. Y si esta pieza del rompecabezas no se comprende bien, el panorama completo es muy difícil que se dilucide con claridad.